Empresas que no podrán cortar servicios por falta de pago a usuarios sensibles. Esto apunta a personas con ingresos limitados o de áreas comprometidas por el aislamiento. Con hasta tres facturas vencidas, se incluye a MIPIMES y cooperativas. El Gobierno Nacional resolvió que durante seis meses un buen número de usuarios de servicios básicos de energía eléctrica, gas por redes o agua corriente, telefonía fija o móvil, internet y televisión por cable o satelital, tengan asegurada su prestación. El contexto es el aislamiento obligatorio decretado y apunta a sectores sensibles o visiblemente afectados en su actividad económica, con un país casi paralizado apuntando a detener la circulación del coronavirus. Puntualmente se refiere a empresas prestatarias que no podrán disponer la suspensión o el corte de los servicios mencionados en caso de mora o falta de pago de hasta tres facturas consecutivas o alternas, con vencimientos desde el primero de marzo. El decreto fue publicado ayer miércoles en el Boletín Oficial. Incluye una prestación reducida en caso de telefonía, incluida la prepaga, internet y cable. Obliga a las firmas a otorgar planes con facilidades de pago para cancelar las deudas que surjan. Se establece también que el precio de referencia del gas en garrafa se mantiene por 180 días. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!